¿Listos para la Palabra de Dios? Bien. Vean esto en Mateo 26. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció, diciéndoles, Beban de ella todos ustedes. Esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Cuando tomas la copa, cuando participas en la cena del Señor, hemos estado viendo el discernimiento del cuerpo en las últimas semanas. Amén. ¿Lo disfrutaron? ¿Fueron bendecidos? Amén. Entre más participen, más el Señor quiere que disiernan el cuerpo del Señor. Cada vez que ven el cuerpo del Señor, no solo el cuerpo de Jesús siendo azotado, pero disiernes el cuerpo. Su cuerpo nunca se enfermó. Jesús nunca estuvo enfermo. Nunca se fatigó. Nunca, nunca, nunca. Cuando llegaba a un lugar, tenía el cansancio normal, sí, pero nunca tuvo esa fatiga crónica. Y eso es bueno. Amén. Tampoco queremos eso en nuestras vidas. Pero si estás sufriendo de eso, cuando participas, recuerda esto, hay vida, hay salud en el cuerpo de Jesucristo. Entonces, entre más participas, liberas tu fe para creer que estás participando de su cuerpo saludable. Sí, a pesar de que fue flagelado, seguía teniendo salud. Es un cuerpo saludable que llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y la Biblia dice que cuando disiernes eso, tu cuerpo se vuelve más fuerte y saludable. Por desgracia, las personas toman la comunión y no liberan su fe para creer en eso. Hoy hablaremos de la copa, que es vital, es muy importante, porque la Biblia dice que casi todas las cosas de la ley son limpias con sangre. Y sin el derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Sin el derramamiento de sangre, la primera persona que derramó sangre para cubrir la, la, por, así decirlo, mató a la víctima, una víctima sin pecado, para cubrir al culpable, fue Dios mismo. Cuando Adán y Eva pecaron, la Biblia dice, ¿Cierto? La gloria de Dios, que era su vestimenta, ellos nunca tuvieron este tipo de ropa como la que tenemos. Todo eso es preparado para uno. Hoy usamos ropa, pero de hecho, Adán y Eva no estaban desnudos en ese sentido. La Biblia dice que ellos tenían la gloria de Dios. Dios coronó al hombre, y la palabra atar en hebreo es Dios alrededor del hombre con una luz dorada. Él no estaba desnudo, desnudo. Cuando la Biblia dice que estaban desnudos, se refiere a que ellos no tenían ropa, pero no se avergonzaban. Ellos tenían la gloria de Dios. Pero cuando ellos pecaron, ¡puf! Desapareció. Y se dieron cuenta de que estaban desnudos. A partir de entonces, todo lo que Dios creó, ¡no vayan de compras! ¿Me escuchan? Lástima de la maldición que cayó, ¿cierto? Todos los animales, cuando quieren ropa, su ropa viene del interior. Todas las pieles, las plumas, vienen del interior. Necesitan plumas nuevas. Las plumas viejas se caen y salen plumas nuevas. Todo el reino animal, y esto es la creación de Dios, y el hombre es el pináculo de su creación. Nosotros debemos buscar nuestra ropa. Debemos pedir ropa prestada, lo siento, debemos pedir prestada nuestra ropa. ¿De acuerdo? Tenemos que esquilarlos. Amén. O esos diseñadores importantes no ganarían billones. Gracias a ustedes. No, gracias a Eva y a Adán. Amén. En ese orden. Genial. Muy bien. Dios cubrió al hombre después de que fecó con abrigos de piel. Lean sus Biblias. Abrigos de piel. Eso significa que Dios mató su primer cordero. Amén. Una imagen de su hijo, el inocente por el culpable, y Dios los cubrió. Y había sangre en todos lados. Dios le estaba mostrando e indicando al hombre que, sin el derramamiento de sangre, no había perdón de pecados. Amén. Jesús dijo que su sangre fue derramada para el perdón de pecados. ¿Ven eso? Ahora, no se derrama cuando se trata de la comunión, para la conciencia de pecados. Cuando alguien pagó tus deudas, tu deuda financiera, y en su presencia tú actúas como si no hubiera pagado, actúas como consciente de que aún tienes una deuda. Estás insultando a la persona que pagó tu deuda. No es tiempo para estar consciente de los pecados. Es un tiempo para el perdón de los pecados. Dije que es tiempo de perdón de pecados. Y vimos eso las últimas dos semanas, que la comunión es una celebración, es eucarística en su naturaleza. La palabra eucarística viene de dar gracias. Jesús dio gracias. Amén. En vez de volverse un tiempo sombrío, un tiempo de pesadez, no debe ser así. Es un tiempo de celebración, por lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Puedo oír un buen amén? Luego, Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Y la Biblia dice que ambos llegaron, y no menciona dónde fue, pero creo que fue al este del Edén cuando Dios, cuando el ángel, el querubín los expulsó. No fue el ángel, lo siento, los querubines los expulsaron, querubines en plural. Los querubines son un tipo de guardianes poderosos de la santidad y la justicia de Dios, y echaron al hombre fuera del este del Edén. La Biblia dice que donde la gloria shequina de Dios moraba, y ahí es donde Adán y Eva llevaban sus sacrificios desde entonces, su sacrificio de sangre. Obviamente, enseñaron a sus hijos a hacer eso, pero por alguna razón, uno de los hijos, Caín, se rehusó a ir ante Dios, al camino prescrito por Dios. Hoy hay varios caínes, personas que no se acercan a Dios reconociendo la sangre de Jesús, llegan y quieren que Dios acepte sus buenas obras, las cuales nunca cumplen los estándares de Dios. Quieren que Dios acepte sus obras, lo que hacen, sus sentimientos, su adoración, su estilo de hacerlo. Y Dios dice, no, si quieres venir, ven a mi manera. Mi manera es a través de la sangre. Sé que puede sonar asqueroso para ti. Dios dice, pero es para que recuerdes que el pecado es algo serio. Se requiere de sangre inocente. Se necesita la sangre del inocente para limpiar la sangre del culpable. Cuando reconoces la manera de Dios, estás diciendo, soy pecador y necesito que la sangre me cubra. ¿Puedo escuchar un buen amén? Entonces, Caín no hizo eso. Caín llevó una ofrenda de vegetales que no era sangre. Y algo pasó. No nos dicen que era, pero Dios le mostró su desaprobación. Tal vez un fuerte viento o lo que sea, sopló su ofrenda para quitarla del altar, mientras que la de su hermano Abel, cuando ofreció el cordero, una imagen del Hijo de Dios, Jesucristo, que vendría a morir por nuestros pecados. Amén. Sin el derramamiento de sangre no hay perdón. Todos esos sacrificios de animales son como su tarjeta Visa. Esa tarjeta en realidad no lo paga. Está a crédito. Tú cubres, cubres, cubres. Expiar significa cubrir, cubrir, cubrir hasta que se haga el verdadero pago. ¿Sí saben que el pago con su tarjeta Visa no es en realidad un pago? Amén. Aún tienes que pagar. ¿De acuerdo? Todos los pagos del Antiguo Testamento llegaron directo al punto de la culminación de la cruz, cuando Jesús pagó todo. Y como Él está fuera del tiempo, Dios está fuera del tiempo. Él también pagó por todos nosotros en el futuro. Que estamos sujetos al tiempo. No hay pasado ni presente para Dios. Todos nuestros pecados fueron pagados. ¿Puedo oír un buen amén? Y por eso la Biblia dice en Efesios 1-7, en Cristo tenemos redención. La palabra redención significa comprados por un precio, para comprarte de la esclavitud por un precio. Y el precio fue su sangre, por su sangre. A través de su sangre es el perdón de los pecados. Y la idea de redención también es el perdón de los pecados. Noten la palabra plural, pecados. ¿De acuerdo? Perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La palabra en él tenemos, en griego, está en tiempo presente activo. Significa que las personas lo poseen. ¡Lo poseen! Pablo, en este versículo, no usó la palabra confesar. Pablo dijo poseerlo. Declarar que lo tienes. Creo en la confesión de los pecados, pero no creo que confesemos para obtenerlo. Creo que confesamos porque hemos sido perdonados de nuestros pecados. Él dijo, poseelo. Tenemos perdón de pecados. Pastor Prince, camino a la iglesia. Mi esposa y yo tuvimos una pequeña discusión y ahora no me habla. Posee tu perdón. Y luego la perdonarás. Amamos porque Él nos amó primero. ¿Qué es amor? Perdonar también. Y perdonamos porque Él nos perdonó primero. Si no posees tu perdón de Dios, no perdonarás a otros. Este es el cómo perdonar a otros. Por la falta de predicación sobre esta parte, tenemos falta de demostración en esta área. ¿De acuerdo? Y todas las personas dicen... Bueno, volvemos a Caín y Abel. La Biblia dice que cuando Caín vio que Dios había aprobado el sacrificio de su hermano, tal vez cayó fuego y consumió el sacrificio. Eso significa que cuando Él hace eso, hay favor para ti. Juicio sobre tu sacrificio. El fuego baja, consume el sacrificio, pero tú eres librado. El fuego no vino sobre ti. Y tenemos ejemplos en la Biblia en las que el fuego cayó sobre las personas. ¿Amén? Y el fuego de juicio santo de Dios, nadie es justo como Dios. Podemos usar nuestro pequeño cerebro que Él nos dio e intentar razonar sobre Él que es injusto. Pero te diré algo, no existe tal cosa como que Dios sea injusto. Dios es bondad perfecta. Dios es amor. Y Dios es justo. O todo este universo se colapsaría si Dios no fuera justo. Dios cumple su palabra. Y cuando Dios dice que aquel que peque debe morir, ¿cierto? Aquel que peque debe morir, aunque Dios no quiere que el hombre muera. Dios tiene que castigar el pecado. ¿Cómo puede un Dios justo, que también es amor, librarnos a todos? Lo hizo a un gran costo. Envió a su propio hijo. Porque debe cumplir su palabra. El hombre que peque debe morir. Su hijo murió. Y como su hijo vale más que millones y millones de personas que han vivido y que vivirán en el futuro, un Jesús vale más que todos ellos. Vale más que todos los ángeles. Y si hay galaxias y planetas más allá de nosotros, Él también vale eso. Dios cumplió su palabra. Y nos salvó. Oh, la sabiduría de nuestro Dios. Amén. ¿Qué profundos e indescifrables son sus juicios y sus caminos? Creemos que sabemos, conocemos esta parte, pero hay mucho más que saber, ¿cierto? Entonces, Él estaba celoso de su hermano, y un día cualquiera mató a su hermano. Pensó que nadie se enteraría. Luego Dios fue a verlo y le dijo, ¿dónde está tu hermano? Él dijo, ¿qué? ¿Soy el cuidador de mi hermano? Y Dios dice, en Génesis 4, Dios dijo, ¿qué has hecho? La voz, digan, la voz. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Aunque esta no es la primera vez que mencionan la sangre, o más bien, el derramamiento de sangre. Es la primera vez en la Biblia que la sangre se menciona. Y cada vez que la sangre o cualquier tema se menciona por primera vez, nos obliga a observarlo. ¿De acuerdo? Porque hay algo importante que Dios quiere que aprendamos de ahí. Se llama la ley de la primera mención, de la interpretación de la Biblia. Cuando se menciona algo por primera vez, aunque Dios derramó sangre para cubrir a Adán y Eva, lo sabemos. Sangre, la palabra sangre no se menciona ahí. ¿Cierto? Aquí se menciona. ¿Amén? Entonces, la primera vez que se menciona, la Biblia dice que tiene... voz. La sangre tiene una voz. La sangre tiene una voz. Claro. La ciencia moderna dice que tiene una voz. ¿Saben? Podemos rastrear la sangre del asesino en una escena del crimen. Aunque no esté ahí, podemos saber quién lo hizo por el ADN y todo eso. Pero creo que va más allá de eso. La sangre es... Aunque la sangre se manifiesta físicamente, es espiritual. La Biblia dice que cuando alguien está muerto, aún habla. Si su sangre sigue ahí... Dios ordenó... Dios ordena al hombre tener sangre en el cuerpo. Llamó al primer hombre a Adán. Dam significa sangre. Damim. Hoy en Israel escuchas damim, sangre. Usan el plural. De dam. Adán. Hombre sangre. Hombre rojo. Todos nosotros venimos de una sangre. La de Adán. ¿Amén? Y hay una profecía en el Antiguo Testamento que dice... Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado. Aleluya. Cuando naces de nuevo, tu sangre es limpiada. Entonces, la sangre tiene una voz. Vean esto en Hebreos 12. La Biblia dice que debemos ir a Jesús. Toda la idea es ir a... En lugar de ir al monte Sinaí, en lugar del temblor, que incluso Moisés dijo... Tengo gran temor y temblor. No debemos ir al monte Sinaí donde Dios dio los diez mandamientos y Dios bajó en una gran oscuridad... Donde habían relámpagos y toda la tierra se sacudió. No debemos ir a esa montaña. Llegamos a la gracia por Jesús. Nos acercamos a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre. Es interesante que Jesús es mencionado, pero su sangre se menciona por separado, como si fuera algo que Dios quisiera que aprendiéramos. Merece un lugar aparte para ella. Nos acercamos a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. La sangre de Jesús habla con más fuerza que la sangre de Abel. Amén. ¿Qué creen que gritó la sangre de Abel? ¡Venganza! ¡Venganza de mi asesino! ¡Venganza en aquel que derramó mi sangre! ¡Venganza! Y por cierto, la respuesta de Dios a Caín, cuando dijo, ¿Soy el cuidador de mi hermano? Dios dijo, la voz de la sangre de tu hermano. Sigan leyendo. Dios dijo, desde ahora la tierra no te volverá a dar su fuerza. Y la cosa es esta. No importa qué tan políticamente correctos nos volvamos, el pecado es pecado. La sangre es sangre. La vida eterna es vida eterna, y Jesús va a volver. Amén. A arreglar este mundo. Amén. Y el mundo reconocerá que es un gran rey. Y la Biblia dice que su dominio, su cetro, es el cetro de justicia. ¿Qué mundo para vivir cuando el que lo gobierna, todos los reyes, lo han intentado aquí y allá, pero todos invariablemente han sido dictadores que lo intentan, y detienen un intento de golpe, y se vuelven un héroe famoso, un general militar, y luego se vuelven un dictador. ¿Cierto? Las personas fallan. Solo hay uno que no puede fallar. Es Jesús. Y estamos esperando que Él vuelva. Y todas las personas dicen, amén, aleluya, gracias Jesús, aleluya. La sangre de Jesús en la cruz, cinco heridas que sangraron, son más que esas, su cabeza, su espalda, sus manos, su costado. Pero hay una canción que dice, cinco heridas sangrantes claman a Dios. Cinco heridas. ¿Y cómo supone que la sangre de Jesús habla con más fuerza que la de Abel? Clama por misericordia. Clama por perdón para todos los pecadores. Clama por reconciliación. Clama por bendiciones en tu familia. Clama por salud a tu cuerpo. Clama por paz para tu mente. Clama por libertad de la opresión. Libertad de la adicción. Clama por salvación, espíritu, alma y cuerpo. Clama por reconciliación con Dios. Esa es la mejor parte. Clama a Dios para que reinen sobre ti bendiciones. Y Dios responde a la sangre. El Espíritu de Dios siempre responde a la sangre. En el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote era ordenado, se le ponía sangre en la oreja, en la oreja derecha, y en su pulgar derecho, en su dedo del pie derecho, que significa que afecta a lo que escuchas. Santifica lo que escuchas, santifica lo que haces, y santifica tu andar. Amén. El único otro grupo que tiene este privilegio de ponerse sangre en la oreja, en su pulgar derecho, y en su dedo del pie derecho, eran los leprosos. Cuando los leprosos eran sanados, lo que nunca pasaba en el Antiguo Testamento, y por eso cuando se curó la lepra durante el tiempo de Jesús, cuando Jesús los limpiaba, era algo importante. Recuerden que después de que Jesús limpió al leproso, lo siguiente que sabemos es que los maestros de la ley de Jerusalén fueron a Galilea, al lugar donde Jesús limpió al leproso. Ellos querían ver, eso nunca antes había pasado. Había una ley que decía que después de que el leproso era limpiado, tenía que seguir ciertos procedimientos, pero la ley nunca se implementó, porque los leprosos nunca fueron limpiados. ¿Están escuchando? De acuerdo. Oiga, Pastor Prince, Neyman fue limpiado. Neyman no era judío, así que la ley nunca fue implementada. Él era un gentil. Pero un Mesías judío vendría a limpiar a su pueblo. Cuando Jesús vino, por eso estaban, ok, no importa. Su sangre clama por perdón. ¿Qué necesitas hoy? Su sangre está en su sangre. Digo la sangre, la sangre, la sangre que roció sobre ustedes. La sangre, la sangre, la sangre. Cuando la sangre te toca, nada de la maldición, nada de la caída, nada del mal te toca. ¿Cómo sabe eso, Pastor Prince? Porque Colosenses nos lo dice. Por cierto, debemos volver atrás. Deben ver esto. Dios dice que la sangre habla con más fuerza. Tengan cuidado de no rechazar al que habla. Debemos ver el contexto. Si rechazas la gracia, la bondad, es un pecado contra la gracia. Y este versículo dice, pues, y no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonesta en la tierra. Se refiere al monte Sinaí en ese tiempo. Mucho menos escaparemos nosotros y le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. Una vez Dios habló desde la tierra, el monte Sinaí, pero sus palabras eran ley. Y las personas tenían miedo y los que se rebelaron murieron. Pero la cuestión es esta. Hoy Dios habla desde el cielo y no es ley, es gracia. La ley demanda. La gracia suple. La ley dice, no escaparán de la culpa hasta la tercera y la cuarta generación. La gracia dice, nunca más recordaré tus pecados. ¿Por qué? ¿Porque Dios Santo se volvió suave? No, porque Dios Santo trinó, vio todos nuestros pecados en el cuerpo de Jesucristo. Cuando Dios liberó su ira del juicio en el cuerpo de Jesucristo por ti y por mí. Cuando Jesús dijo, consumado es. Él terminó con todo el juicio de Dios para ti y para mí. Por eso, Dios que es santo no puede castigar, no puede castigar, no puede castigar el mismo pecado dos veces. Eso haría que no fuera santo. La ley tiene en todas las cortes de ley y hay un término legal, la doble incriminación, ¿cierto? El mismo crimen no puede ser juzgado dos veces. Ok. No rechacen la voz de la gracia. Hay personas hoy que están rechazando la voz de gracia y me parece que si rechazas la voz de gracia, el castigo es más grande. Rechazar a Jesucristo o rechazar la gracia es peor que lo que pasó bajo la ley cuando rechazaron la ley. ¿Están escuchando? Amén. Continuemos. Ok, vamos a... ¿A dónde iba ahora? Llévenme ahí. Muy bien. Colosenses. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas. Jesús murió en la cruz para reconciliar consigo todas las cosas. Digan cosas. Quiero dejar claro esto de una vez para siempre, porque hay personas que están viendo y piensan que todos son salvados. Saben, cuando Jesús derramó su sangre, todos fueron salvados. Y ellos intentan usar este versículo, y ya lo había establecido hace unas semanas, que el universalismo no puede soportar la prueba de las Escrituras. Amén. Los versículos que ellos toman están fuera de contexto. ¿Cierto? Ves estos versículos en contexto y descubres que aún tú tienes que creer. ¿Puedo oír un buen amén? Aquí es donde dicen, ¿ves? Él reconcilió consigo todas las cosas. Pero son cosas, amigos, cosas. En el griego, el género es neutro, lo que significa cosas. Recuerden que aprendimos un poco de eso hace unas semanas. Jesús vino a sus propias cosas, neutral, pero su propio pueblo no lo aceptó. Las cosas de la tierra reconocen al Creador. Él pasó por el agua. El agua se sonrojó y se convirtió en vino. Amén. Él caminó sobre el mar. El mar se volvió sólido para Él, el Creador. Sus cosas, sus cosas creadas lo reconocen. Y el género, Él volvió a sus propias cosas. Es género neutro en griego. Pero su propio ahí es masculino. Se refiere al pueblo. Cuando son personas, siempre es masculino. Género masculino. Aquí no hay masculino. No es reconciliar a las personas. Ellos dicen que todos son salvados. Dios reconcilia todas las cosas. Pero Dios reconcilia las cosas. Cosas. Amén. Consigo, Él reconcilia todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre reconcilia todas las cosas. En otras palabras, si cierta parte de tu cuerpo está doliendo y le pides a la sangre de Jesús que cubra esa área, le pides al Padre, en Jesús cubro esa área con la sangre de Jesús, ¿sabes algo? Esa área está reconciliada. Cuando está reconciliada con Dios, funciona a la perfección como Dios creó que funcionara. ¿Están escuchando? Cuando la sangre cubre tu auto con la sangre de Jesús y los accidentes estarán lejos de ti. ¿Por qué? Porque los accidentes vinieron como parte de la maldición. Cuando Adán pecó. Son parte de la caída, pero la sangre redime y reconcilia todo. Por cierto, dice cosas en el cielo. Antes le preguntaba a Dios, ¿qué son esas cosas en el cielo? Incluso en hebreos nos dice que Él vino a limpiar cosas del cielo. No solo a las personas, sino también a limpiar las cosas del cielo. ¿Qué hay en el cielo? ¿Le preguntan cosas a Dios cuando leen su Biblia? Yo sí. Y a veces responde. A veces Él responde dos semanas después, tres semanas después, a veces algunos meses luego. Bueno, esta es una pregunta que Él no respondió de inmediato, pero recuerdo que entonces, cuando estábamos en Suntech, cuando estábamos en The Rock, recuerdo que después de un servicio de mitad de semana, estaba caminando enfrente y caminaba por este lado, a la izquierda, y recuerdo que estaba caminando, ¡bang! Toda la revelación vino a mí sobre qué limpiaba en el cielo. Porque el cielo es perfecto, ¿cierto? Entonces, ¿qué limpiaba Él en el cielo? Y lo vi, lo vi en espíritu. Lo vi. De inmediato dije, ¡ah! Es comprensible. Verán, Adán tenía acceso a Dios. No puedo explicar cómo es. Cuando él fue a Dios, era como si estuviera en el cielo. Él entró a un lugar. Dios le dio acceso a él. Adán tenía acceso antes de pecar. Al trono de Dios. ¿De acuerdo? Puedo entender eso. No había pecado, ¿cierto? Él tenía acceso a Dios. Pero, luego cometió gran traición. Inclinó su rodilla ante un espíritu proscrito. Satanás, Satanás está en un lugar de gobernar al mundo que Adán debería tener. ¿Están escuchando? Dios no puede decir, ¡oye, Adán te dio las llaves de la tierra! ¡No, no, no! ¡Devuélvelas! ¡Devuélvelas! ¡No me importa! ¡No me importa! Si Dios hiciera eso, Dios sería injusto. Satanás tiene la llave, por así decirlo. Jesús vino y luchó contra él para arrebatarle la llave. Jesús le dijo a la iglesia, ¡ahora les doy las llaves! ¡Amén! Por eso nosotros tenemos poder. Podemos orar y las cosas pueden cambiar. Podemos orar y los eventos pueden cambiar. ¡Amén! Podemos orar y las personas pueden cambiar. ¡Amén! Entonces, el diablo tenía acceso ahora. Y, Pastor Prince, ¿a qué se refiere con que el diablo tenía acceso? No he leído Job, donde el diablo fue ante Dios y dijo, Job hizo esto, Job hizo aquello, Job hizo esto, Job hizo aquello. El acusador de los hermanos. El acusador de los hermanos. ¿Recuerdan eso? Hay un lugar que no está limpio en el cielo, porque Satanás se paró ahí. Y tenía un derecho judicial en ese tiempo. Pero algo pasó cuando la sangre de Jesús fue derramada. Muéstrales Apocalipsis 12. ¿Ok? Y ellos lo han vencido, a Satanás, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Ahora vean el contexto. Entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche fue echado. Y ellos le han vencido por medio de la sangre. El contexto es importante. Miren aquí. Cuando Jesús derramó su sangre back, Satanás perdió su derecho a pasar al frente. Jesús, con su sangre, limpió el cielo. Reconcilió ese lugar. ¿Puedo oír un buen amén? Recibí eso cuando estaba caminando. Saben, al final del servicio. Pregúntale a Dios. No siempre corran al comentarista. Él tiene su propia opinión. Probablemente influenciada por su historia también. Corres a esa persona y vas a escuchar eso. Corres a esta otra y sabes, ve a Dios primero y luego estas cosas después. Pero ve a Dios primero. Dios quiere hablar contigo. No dejes que otro hombre bese a tu novia a quien intentas impresionar. Dile, usa la máscara. ¿Quieres? Finge que eres yo. No funciona, amigos. Amén. La chica podría enamorarse de tu amigo. En fin, alabado Dios. Esto es muy bueno. Las personas dicen, ¿es escritural cubrir cosas con la sangre de Jesús? Sí, cosas. Volvamos a Colosenses. Por medio de la sangre de su cruz, reconciliar las cosas con la sangre de su cruz. Casi todas las cosas de la ley son limpiadas con sangre, incluso el libro. Cuando Moisés lo abrió, no es ese tipo de libro, sino un pergamino. Cuando él abrió el libro, lo salpico con sangre. Amén. Puedes cubrir cuando lees la Biblia. Puedes cubrir, puedes decir, salpico la sangre de Jesús sobre esto. Por cierto, salpicar. La sangre salpicada habla más fuerte. La sangre salpicada. Mientras la sangre es derramada, no significa que automáticamente sea salpicada. Salpicar da la idea de aplicar, ¿de acuerdo? Y en la noche de Pascua, cuando Dios dijo que pusieran la sangre en las puertas en el dintel, ve la cruz ahí, Dios dijo, cuando yo vea la sangre, no cuando vea sus buenas obras, o cuando vea que son judíos, no. Cuando vea la sangre, pasaré sobre ustedes. El juicio no llegará a tu casa y destruirá al primogénito, cuando vea la sangre, ¿de acuerdo? Pero que está justo abajo del dintel de la puerta, una pila de, o una cubeta de sangre, es lo que usaron para ponerla ahí. Siempre y cuando esté ahí, la sangre es derramada, y si no se ponen los dinteles, no está aplicada. ¿Tiene algún valor? Tiene que estar aplicada. ¿Saben qué usaron para aplicarla? Hisopo. Hisopo. El hisopo es como un, pueden mojar un hisopo. ¿Han visto hisopos en Israel? Por eso cuando vas a Israel, aprendes todas estas cosas. ¿Pueden ver el hisopo? En el jardín bíblico, pueden ver el hisopo. Y ponen el hisopo en un cubo de agua y luego lo golpean. Literalmente golpean la puerta y la parte de arriba para salpicar la sangre. No tienes que cubrir todo, cubre a la persona con la sangre, solo salpica la sangre, y el diablo no puede entrar. O el ángel de la muerte no puede entrar. Detienen seco a la muerte. Es escritural, Pastor Prince sabe, porque predicamos que la sangre es para el perdón de los pecados. Les acabo de mostrar que la sangre es para el perdón de los pecados. Razón número uno. Sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La sangre en las puertas de la casa israelí, para que el ángel de la muerte dijera, bueno, ya hay una muerte aquí. Ya hay una muerte aquí. No tengo que matar al primogénito. Significa que la sangre lo cubre. Y en Levítico, Dios dijo, di la sangre para que fuera una expiación por sus almas. Cubre sus almas. Hoy no estamos cubiertos, somos lavados. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1.5. Nos lava de nuestros pecados con su sangre. ¡Aleluya! ¿Estás lavado? ¿En la sangre? ¿En la sangre del cordero que lava las almas? Entonces eres más blanco que la nieve. A los ojos de Dios, amén. Una gota de su sangre. En serio, no es la simple sangre de un hombre que pecó. Eso está contaminado. Por eso cuando los doctores quieren ver el estado de tu salud, toman tu sangre. Tu sangre muestra las impurezas. La sangre muestra las deformidades. La sangre muestra todo. Se ve la sangre en un estudio de sangre. Mientras que la sangre de Jesús es la sangre de la vida de Dios, en la sangre está la vida. Hace años, George Washington fue perdonado, el primer presidente de los Estados Unidos. A él le dolía la garganta o tenía algo en la garganta. Y alguien le dijo, oye, sácate sangre, ¿te has hecho una sangría? En esos días hacían algo llamado sangría, que significaba sacarte sangre. Y luego tu enfermedad también desaparecía. El problema es que muchas personas, cuando se cortaban para perder sangre, también perdían la vida. Y él luego murió. A su lado había una Biblia. Y abrió la Biblia en el libro de Levítico, donde dice que la vida de la carne está en la sangre. Mucho antes de que la ciencia descubriera eso. El libro de Levítico, que tiene 3,500 años, cuando Dios se lo dio a Moisés. Y dice que la vida de la carne está en la sangre. Y te la ha dado para que tenga expiación tu alma. Puedes usar la sangre para cubrir cosas. ¿Has cubierto tu auto con la sangre de Jesús? ¿Has cubierto a tus hijos cuando van a trabajar, cuando van a la escuela, disculpe? ¿Cuando vas a trabajar te cubres? ¿Cubres a tus hijos cuando van a la escuela con la sangre de Jesús? Amén, en serio. La sangre detendrá el terror. Detendrá las enfermedades. Detendrá la infección. Detendrá incluso la muerte, como la noche de la Pascua. Cuanto más la sangre de Cristo. ¿Cómo la aplicas? Ellos usaron hisopo. El hisopo ahora es nuestra lengua. Lo aplicamos con nuestra lengua. El hisopo es muy pequeño. La sabiduría de Salomón, él comparó al más pequeño con lo más grande, ¿cierto? Del hisopo al cedro, dice la Biblia. Del hisopo es un miembro muy pequeño. Nuestra lengua es tu lengua. Aplícala. Cuando dices, la sangre de Jesús me cubre. Cuando vas a trabajar, cubro a mi hijo, cubro a mi hija con la sangre de Jesús. Cubro a mi cónyuge con la sangre de Jesús. Cubre tus cosas. Cuando viajas, cubro este avión. Cuando me vean, si eres un piloto o una azafata, por aquí hay algunos en la iglesia. Cuando me vean, cuando entro y toco el avión, es lo que estoy haciendo. Cubro el avión con la sangre de Jesús. Eso es. O solo digo la sangre de Jesús y es todo. ¿De acuerdo? Para los que piensan, eso es extraño, Pastor Prince, eso es muy extraño para mí. Escuchen, iglesia. Sí. Algunos dirán que aplicar la sangre no es escritural. No los escuchen. La mayoría de ellos son personas que no creen en hablar en lenguas. Ni siquiera creen en la sanidad hoy. Amén. En serio, en primera, la sangre es derramada para la expiación de los pecados. ¿No les dije eso? ¿No les prediqué mucho sobre eso? Les contaré una historia personal. Hace muchos años, cuando tenía 18 años. Hace algunos años, cuando tenía 18 años. Porque aún lo recuerdo como si fuera ayer. A veces no sienten al recordar cosas que dicen, oye, ¿a dónde se fueron todos esos años? ¿A dónde se fueron todos esos años? ¿Recuerdas a esa niña que antes jugaba contigo y esa niña ahora ya creció? Ella tiene 16 ahora. Recuerdo que veía a la novicia rebelde con Jessica y hay una canción. Ella amaba la canción, le encantaba la película. Por cierto, cuando ella solo tenía 4 años, le encantaba la película. Y yo solo la abrazaba y decía, falta mucho tiempo, nena. Y ahora tiene 16. Se la canté el otro día y dijo, ahora no. Amén. Creo que 16 es muy pronto, en fin. Es mi opinión. Ponga la sangre de Jesús en esa parte de su vida. Amén. Aleluya. Cuando tenía 18, esperaba mis resultados de nivel A, di clases de suplente. Ok, y enclementí. Porque vivía ahí en ese tiempo. Había una escuela nueva ahí que abrió y fui a esa escuela. Y di clases de suplente. Ahora, solo lo hice porque no quería estar sin hacer nada mientras esperaba mis resultados. Pero me enamoré de los niños ahí. ¿De acuerdo? Estaba enseñando cuarto de primaria. Tenían unos 10 años. Recuerdo que era 1981 y... Algunos de ustedes ya están haciendo los cálculos. Una estudiante en particular estuvo ausente. Les diré esto. Me enorgullezco de ser un buen maestro. Incluso en esos pocos meses, pero... No oré por mis estudiantes, ¿entienden? Oré por otras cosas. En esos días, era muy fanático para orar por muchas cosas. Y oraba por mi clase de forma muy extensa, en una manera general. Los estudiantes se ausentaban todo el tiempo. Los maestros sabían eso. Se ausentaban todo el tiempo. Incluso cuando eres un maestro cristiano, no oras por tus estudiantes que están ausentes. Sabes que regresarán. ¿De acuerdo? Pero esa chica en particular estaba ausente. La primera vez que se ausentó, era una mañana de escuela. Volví a casa, y durante mi tiempo de oración, no estaba pensando en mi clase. Pero de pronto, ella vino a mi mente. Y eso fue en la tarde. Y comencé a orar por ella. Y esto es lo que oré. Solo recuerdo que dije, Padre, te pido que la cubras con la sangre de Jesús. Padre, cúbrela con la sangre de Jesús. La cubro con la sangre de Jesús. Como si algo estuviera pasando. Pero no sabía, aunque puedo decirle su nombre. El decano Jeffrey la conoce. Él la conoció. Habían hablado. No sé si sigue trabajando en lo mismo, pero ellos se conocieron. Me dijo el otro día, oye, ¿recuerdas a esa chica? La conocí. Y ella aún te recuerda. Así que, aunque fue hace algunos años, oré por esa niña. Sentía una carga. Y ella es la única por quien oré esa tarde. Oré por ella. La sangre de Jesús. Recuerdo que dije, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús la cubre. La sangre de Jesús la cubre. ¿Ok? Al día siguiente, ella no regresó. Seguía ausente. Pero al tercer día, había conmoción afuera de mi clase. Cuando entré en la mañana, y dije, ¿qué está pasando? Y todos los maestros estaban ahí, la policía estaba ahí. Y dije, ¿qué te pasó? Y ella dijo, unos atraparon. Esas fueron sus palabras exactas. Unos atraparon. Quería decir, me atraparon. El otro día, cuando Justin no se sentía bien, mientras esperábamos por la manifestación, le dimos medicina. ¿De acuerdo? A él no le gusta la medicina, pero no se sentía bien. Esto fue a principios de este año, creo. Lo que pasó fue que lo sujetamos, le pusimos la medicina en la boca, y él gritó, ¡me capturaron! Estaba llorando. Estaba enojado. ¡Me capturaron! Nos reímos, intentando poner... En fin. En general, Wendy lo hace. Yo me escondo, lloro y digo, estoy llorando. Es como la Tercera Guerra Mundial. Pregunté qué había pasado. Y dijeron, la atraparon. Y luego alguien fue a verme, otro maestro, y dijo, la atrapó Adrian Lim. En caso de que no sepan quién es Adrian Lim, Adrian Lim en 1981 era conocido como un asesino serial. Él había matado a dos niños ya. Se le acercó a una de ellas sexualmente antes de matarla. Él y su esposa y su amante, ellos habían hecho todo tipo de rituales ocultos, y había adoración satánica involucrada y todo tipo de rituales, ¿ok? Y toda la idea de... E incluso bebieron la sangre del niño al que mataron. Era para poder recibir poder sobrenatural de ya saben quién. Así que le pregunté a la niña después en la clase. Le dije, ¿por qué lo seguiste? Dijo que estaba jugando en la planta baja. Incluso sé dónde está su cuadra. No está lejos de la mía. En Clementí también. Y le pregunté, ¿por qué lo seguiste? La niña lo siguió y ella dijo que una niña vino y habló conmigo. Dije, ¿por qué la seguiste? No sé, olía algo en su boca. Y la seguí. Eso era brujería. Es satánico. Es demoníaco. Y estaban involucrados en matar niños, ¿cierto? Con un ritual. Y bebían su sangre. Y sodomizaban al niño. El niño que moría era sodomizado y todo eso. Y dije, ¿por qué te dejaron ir? La atraparon ya tarde, en la mañana. O lo olvidé. En la tarde, o cuando sea. Justo después de eso, yo estaba orando por ella. Estaba orando por ella. Ella me dijo que estaban haciendo cosas. Estaban tirando cosas. Estaban haciendo ruido. Mucho ruido. Y había todo tipo de luces allá abajo. Y olía a todo tipo de cosas. Pero de pronto, ese hombre se volteó. Me miró y dijo, los dioses no te quieren. Y fue al mismo tiempo que le estaba pidiendo al Padre que la cubriera con la sangre de Jesús. Dije, la cubro con la sangre de Jesús. La cubro con la sangre de Jesús. Y estaba tan feliz cuando el diácono Jeffrey me dijo que se la había encontrado. Creo que ambos están en la misma línea de trabajo. No lo sé. Pero él la conoció. Ella ahora es madre. Ya creció. Creo que es madre. Pero creo que Dios me mandó ahí para ese propósito. Amén. Me enamoré de esa clase. Durante el descanso, estaban sentados como ustedes ahí. Y contaban historias. Y mis historias eran todas historias bíblicas. Amén. Muchos de esos estudiantes aún me recuerdan, pero cuando me fui, todos lloraron. De hecho, se dieron las manos en la puerta. Se negaban a dejarme ir. Qué maravillosa experiencia en esa escuela. Pero, iglesia, ustedes pueden cubrir a alguien, pueden cubrir las cosas con la sangre de Jesús. ¿Están escuchando? La sangre habla más fuerte al Padre. La sangre habló de protección para esa niña. Claro, los dioses no la querían. Los dioses no podían. Esos dioses no podían tenerla. ¿De acuerdo? Porque la sangre de Jesús habla de protección sobre ella. ¿Pueden darme un buen amén? Muy bien. Quiero contarles una historia ahora, otra historia, pero es de la Biblia. Y eso solía confundirme. Cuando David llegó al poder, una de las cosas, escucha su sermón, parte de él, o la gran mayoría, contiene algo que quiero compartir. Y es algo que el Espíritu de Dios me mostró, pero solo diré esto. Cuando David era joven, pueden encontrar todo esto en Salmo 132, escríbanlo por ahí. Lo que David dijo, estando en Efrata. David era de Belén, Efrata. Ese era su hogar. Lo escuchamos. Habla del Arca del Pacto. Muéstrenles la foto del Arca del Pacto. Este es el Arca del Pacto. Es el mueble más santo del tabernáculo de Moisés. ¿Sí? Y es el único mueble en el Lugar Santísimo. Ahí está el Lugar Santísimo. Está el patio externo, el Lugar Santo, y el Lugar Santísimo. Y el único mueble que está ahí es el Arca del Pacto. ¿Y qué había adentro? Tres cosas, ¿cierto? Por cierto, cada día de la expiación, ellos salpicaban la sangre entre el propiciatorio, entre el querubín y el propiciatorio. ¿De acuerdo? La sangre se salpicaba ahí. Cuando la sangre se salpicaba ahí, todo el año Dios cubría a la nación con la sangre. ¿Sí? Toda la nación estaba cubierta. Dios los protegía. ¿Pueden entenderlo? Israel no era perfecto. Incluso antes de que el rey Nabucodonosor llegara, pero cuando ellos adoraban, otros dioses dejaban de hacer esto. Es la imagen de la cruz por el oro afuera. De hecho, estaba cubierta de oro sólido y estaba bruñida en una loza sólida de oro. El recubrimiento estaba bruñido en una sola loza de oro. De acuerdo, lo hicieron Bezalel y los hombres de Dan, quienes comenzaron a trabajar juntos. Y el cofre o caja alargada estaba hecha de madera de acacia, que es una madera imperecedera. Imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Su impecabilidad. No puede pecar. Por cierto, su cuerpo no podía enfermarse. Él era impecable. Completamente hombre, pero completamente Dios. El oro recubría la madera. No podías ver la madera porque estaba cubierta de oro. Y el oro es deidad, divinidad. Él es 100% Dios, 100% hombre. ¿Puedo oír un buen amén? Él tal vez es la persona más atractiva que hayan visto porque no hay rastro de la caída en su cara o en su cuerpo. ¿Pueden imaginarlo? ¿Sin rastro de la caída del hombre? ¿Sin estar desfigurado? Pastor, la Biblia dice que no había belleza en él para que no lo deseáramos. ¿Dónde encuentran eso? En Isaías 53. Isaías 53 dice que su parecer fue desfigurado más que todo hombre. Él llevaba nuestros pecados. Él llevaba nuestras enfermedades. Con razón la Biblia dice que incluso su forma no parecía a cualquier hombre. Pero cuando él caminó en la tierra, era el niño más hermoso. Él creció. ¿Pueden imaginarlo? Vaya. Con razón queremos ser como Jesús. Amén. Pastor, lo vemos por fe. Amén. Amén. La Biblia dice que veamos la gloria del Señor. Él es completamente Dios y completamente hombre. Habla de Jesús. ¿Y qué cubría el propiciatorio? Tres cosas. Los diez mandamientos, las dos tablas de piedra. La vara de Aarón o el bastón de Aarón. Y el tazón dorado de maná. Los tres hablan de la rebelión del hombre. ¿Por qué? Hay incidentes que hicieron que se crearan por la rebelión del hombre. El hombre murmuró contra Dios y Dios hizo llover maná, la vasija dorada de maná. El hombre rechazó el liderazgo que Dios instaló. Aarón, el sumo sacerdote. Y era la vara de Aarón que mostraba que era el hombre impuesto por Dios. Y los diez mandamientos, el becerro de oro. Se rebelaron contra eso. Todas esas cosas le recordaban a Dios los pecados del hombre. Dios dijo, póngalas bajo el propiciatorio. Cuando la sangre está ahí, la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Lo habían leído antes en Santiago? La misericordia triunfa sobre el juicio. La gracia es más alta que la ley. La ley está adentro. La gracia es más alta que la ley. El propiciatorio es más alto que la ley. ¡Vamos, iglesia! Es algo para emocionarse. Con razón, cuando vuelves a la ley, caes de la gracia. ¿Pueden verlo? Cualquiera que es justificado por la ley, Gálatas 5, cae de la gracia. ¿Pueden ver eso? La gracia es más alta. Son bendecidos. No asistieron a la escuela bíblica. Están escuchando esto. Amén. No les doy chocolates los domingos. Espero que no les importe. Les doy el filet mignon. Filet mignon. Amén. Y la vaca fue masajeada. Le dieron masajes a la vaca. ¿De acuerdo? No le damos cerveza a la vaca, pero sí masajes. Y ustedes tienen el filet mignon. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Sacúdanse. Sacúdeme. Ahora. Voy a cerrar esto. Lo que pasó es que trajeron el arca. Es una larga historia. Espero un día hacer el viaje del arca. Habla del Señor Jesucristo. El arca habla de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Desde ahora, cuando piensen en el arca, piensen en la persona y la obra. El propiciatorio es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasó fue esto. David, desde que era joven, decía, escuché de ella. Ella es el arca del pacto en Nefratá, donde él estaba. Belén, Nefratá. ¿De acuerdo? Lo encontramos en los campos del bosque, en el Salmo 132. ¿Dónde la encontraron? En los campos del bosque. Por cierto, he estado ahí. Mis pastores han estado ahí. Se llama Kiriat Yarrim. Kiriat significa ciudad y Yarrim significa bosques. Ahí estaba el arca. Estuvo ahí por 20 años desde que volvió del lugar de los milisteos quienes la capturaron de la batalla cuando estaba en Shiloh. Por los pecados de Eli y sus hijos. Es un mensaje. En fin, volvió. Pero el rey era Saúl. Él nunca la buscó. Él nunca tuvo un corazón para eso. Habla de liderazgo que no tenía un corazón para la persona de Jesucristo. Todo el alboroto está ahí, todo el gobierno, pero no tenía corazón para la persona y la obra de Jesucristo. David era joven y dijo, la quiero. No daré sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento. Dijo, está todo en el Salmo 132. Vemos su pasión desde que era joven. Las personas se hacen la pregunta, ¿cuál es el secreto de David? Con Dios. Dios dijo, encontré un hombre conforme a mi corazón. Lo único que Dios dijo, encontré un hombre conforme a mi corazón. Las personas siempre dicen, es rápido para arrepentirse. Está bien, es bueno, lo hacía. Pero cuando Dios lo dijo, fue antes de que pecara con Betsabeh. Dios le dijo a Samuel, encontré a un varón conforme a mi corazón. Y él solo tenía 17 años en ese tiempo. ¿Qué era? Él tenía un corazón para traer a Jesús. Si tienes un corazón que glorifique a Jesús y lo ponga en el centro de tu vida, el favor de Dios te está marcando. En tu negocio quieres prosperar. Por el reino de Dios, para darle al Señor Jesucristo para su propósito, el favor de Dios te está marcando. Dios está respirando favor hacia ti. Amén. Dios hará lo que sea para poner a su hijo en el centro. ¿Están escuchando? Porque un día su hijo estará en el centro. Pero ahora tú lo pones en el centro, tú prosperas en tu mundo. Pero un día todo el mundo lo tendrá a él como su centro. Cuando él dice, si dos están de acuerdo, ahí estoy yo. Si dos se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio. Él fue crucificado en medio de dos ladrones. Juan lo vio en medio del trono. Dios siempre lo pone en medio. Dios lo pone a él en medio. Si quieres estudiar un poco más, también puedes ver a la mujer atrapada en adulterio. Jesús la puso en medio. Jesús estaba en medio, pero él llevó a esa mujer que no merecía en lo natural estar en medio. Jesús la puso en medio antes de pronunciar, tampoco yo te condeno, eso es algo poderoso. Le dio a ella su lugar. Volvemos a esto. ¿Están aprendiendo? ¿Los está ayudando? David fue a tomar el arca. Él estaba tan emocionado, estaba tan feliz. David consultó a todas las personas de Israel, consultó a sus consejeros, consultó a los ancianos, a los jóvenes, a los levitas, los consultó a todos y dijo, vamos. La Biblia usa la palabra, todo Israel estuvo de acuerdo con el rey, de regresar el arca a Jerusalén. David dijo, vamos. La única persona a quien no consultó fue a Dios. A veces, cuando David peleaba, decía, Señor, debo ir, y Dios decía, no. Señor, debo ir, ahora ve. Dios decía, sí o no. Verán que David fue un hombre que preguntaba al Señor, pero esta es una vez en la que le preguntó a todos menos al Señor. ¿Son así a veces? Tengan cuidado antes de dar un paso importante. Pregúntenles a sus amigos, pregunten a sus consejeros, incluso a los consejeros cristianos, pero al final deben hacer la pregunta, ¿qué dice Dios sobre esto? ¿Qué dice Dios? Eso es otro mensaje. David no le preguntó a Dios cómo hacerlo. La última vez que el arca fue a Israel, en la ciudad de Bet Shemesh, y hemos estado ahí también, muchos de ustedes, en su viaje a Israel, han estado ahí en Bet Shemesh, a donde el arca regresó de la tierra de los filisteos, de la tierra de Gaza y todo eso, ¿de acuerdo? Ellos volvieron. Y cuando el arca volvió, la pusieron en el campo de los bosques, se llama la ciudad de los bosques, Kiriat Yarim, estuvo ahí 20 años. David fue allá con sus hombres y se regocijaron. Estaban alabando a Dios. Ahora la alabanza y la adoración sin el entendimiento de la sangre son peligrosas. Porque puedes ponerte en el centro. ¿Están escuchando? Así que se regocijaron, no hubo sacrificios, se regocijaron, regocijaron, ¿cierto? Y de pronto lo hicieron de la misma manera, por cierto, de la misma manera en que los filisteos llevaron el arca 20 años antes. Los filisteos no sabían hacerlo, así que la pusieron en una carreta tirada por bueyes. ¿Conocen la carreta? La pusieron en una carreta tirada por bueyes y las vacas jalaron de la carreta. Es eso, literalmente pusieron el arca del pacto en la parte de atrás y dijeron... Por cierto, soy mitad indio, así que... Denme este permiso, ¿de acuerdo? Oye, oye, mueve eso. Y el otro día Justin vio a ese animal, olvidé que era, era como un conejo, y dijo, hola, oye, oye, hola, oye. Eso viene de mí, ¿ok? Literalmente así lo dijo, oye, hola, oye, hola, oye, oye, gallina, oye, gallina, gallina. Pueden oírme reír. Oro porque él tenga un acento internacional, ¿de acuerdo? En fin. Los filisteos, la forma de hacerlo está en el libro de números. Los levitas, cuatro de ellos la cargaban. ¿Pueden mostrarles una imagen del arca? ¿Ven los postes? Son para viajar. Cuando ellos viajaban de lugar en lugar, la cargaban. Los levitas la cargaban en sus hombros. Esa era la manera correcta. Pero los filisteos, que no son judíos, eran gentiles. No sabían cómo hacerlo. Tenían miedo porque el arca se defendía sola. El arca defendía su gloria. Y todos sufrieron. Todos tuvieron hemorroides. Todos tuvieron tumores. Y todos querían deshacerse del arca. No sabían cómo. Así que la pusieron en una carreta de bueyes. Dios los perdonó por hacer eso. Porque ellos no sabían hacerlo. Pero cuando David vino, la puso en una carreta de bueyes. El pueblo de Dios no debe seguir las costumbres del mundo. ¿Están escuchando? Debía ser cargada en los hombros. La Biblia dice que lo que pasó fue que ellos llegaron, se regocijaron, bailaron. Y David estaba feliz. David estaba produciendo música con sus hombres. Luego los bueyes tropezaron. Claro, los bueyes siempre tropiezan. No hay favor. No hay gracia. Y el arca se tambaleó. Y un hombre llamado Usa extendió la mano y tocó el arca. ¡Bang! Murió. Ahora, Usa tal vez era el nieto de Abinadab, de quien tomaron el arca. Hay ese tipo de familiaridad. Y la Biblia dice claramente que bajo la ley nadie puede tocar el arca. ¿Cierto? La Biblia dice que Usa murió. Por cierto, su nombre era Usa. Miren el tipo Usa. Es como Usi. El arma Usi significa fuerza. Fuerza de hombre. Si es Usías, entonces es la fuerza de Yahweh. La fuerza de Dios, pero no era Usías. Es Usa. La fuerza del hombre. Su fuerza. Él usó su fuerza. Dios no tiene lugar para la fuerza humana en su reino. El mundo celebra al rico, al fuerte, al famoso, al atractivo. Los héroes de las parábolas de Jesús eran los perdidos, los últimos, los menores. Hay lugar para que todos nosotros ganemos el reino de los cielos, porque es muy fácil nosotros estar perdidos, en lo último lo menos. Los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Es muy fácil ser los últimos. Yo siempre soy el último, amén. Mi gracia es suficiente. Mi fuerza se perfecciona en tu debilidad. Tengo mucha. La fuerza de Dios fluye en mí, porque su fuerza se perfecciona. No en tu fuerza, sino en tu debilidad. Amén. Él estiró la mano y murió. David tenía miedo, dice la Biblia. David dijo, el arca no puede venir a mí. Y ese es un temor equivocado de Dios. Vemos qué pasa incluso entre líderes cristianos. Cuando intentan pretender que defienden la santidad de Dios cuando en realidad, en sus propios corazones, no tienen intimidad con Dios. No hay entendimiento del nuevo pacto, la gracia de Dios. David tuvo ese miedo servil y dijo, el arca no puede venir a mí. Y la dejó en la casa de un hombre llamado Obed-edom. Obed-edom. Vamos a seguir la historia aquí. Por cierto, hay dos recuentos de esto. Uno está en segunda de Samuel 6 y otro en primera de Crónicas 15. El arca del Señor permaneció tres meses en la casa de Obed-edom-geteo. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Tres meses. Por cierto, ¿ven a Obed-edom el geteo? ¿Saben qué es un geteo? Solo tres personas en la Biblia son llamados geteo. Los geteos son personas de Gath. G-A-T. Gath. ¿Les suena conocido? Goliat. ¿Quién enfrentó a David? Goliat es Goliat de Gath. Gath es una de las siete ciudades de los filisteos. Y ese hombre era de ahí. Obed-edom obviamente era un converso. ¿Amén? Obviamente él creía en Dios. Obed-edom. Por cierto, algunos eruditos judíos te dirán, ah, no, ese Obed-edom es un levita. No quieren reconocer que era un gentil. Y dicen que era un geteo porque también está Gath-Rimon al norte de Israel. Pero cada vez que la Biblia dice... Solo hay tres personas en la Biblia que se mencionan como geteo. Uno es Goliat, el geteo. Otro es Obed-edom, el geteo. Y otro es Itai, uno de los hombres valientes de David. Itai, el geteo. Solo tres geteos y todos son gentiles, no judíos. Y el hecho de que David la dejara en la casa de Obed-edom es porque David estaba confiado en que él ignoraba esto. Y no pasaría lo mismo porque cuando los gentiles la llevaron de vuelta, no pasó nada en la carreta con bueyes. Cuando David lo hizo, el resultado fue muerte. Entonces la puso en casa de Obed-edom, quien era un gentil. Tú y yo ahora somos la iglesia. Pero tenemos ese trasfondo gentil, ¿cierto? Aunque hay una verdad profética en esto. ¿Qué le pasó a Obed-edom por tres meses? El Señor bendijo a Obed-edom y a toda su casa. ¡Vaya! Toda su casa fue bendecida. ¿Qué creen que fuera? Joséfo nos dice que cuando Obed-edom la recibió, alguien acababa de morir. ¿Puedo dejar el arca en tu casa, en uno de tus cuartos? Usa murió, así que queremos dejarla en tu casa. No, esa no fue su actitud. Él sabía cómo manejar el arca y les diré, comenzó mi búsqueda sobre el secreto de Obed-edom. En fin, el Señor bendijo a Obed-edom y a toda su casa. Joséfo dice que él era muy pobre para comenzar, pero al final de tres meses, él era muy adinerado, tanto que las personas lo vieron. No solo eso, sus hijos, su familia, sus hijos, se transformaron en hombres poderosos que les mostraré ahora, porque su casa fue bendecida. Y es obvio que es algo tangible, algo palpable, algo que puedes ver para que las personas hagan esto. Siguiente versículo. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca, el Señor había bendecido a la familia de Obed-edom, alguien fue con David y le dijo, oye, David, oiga, rey, el Señor ha bendecido a la casa de Obed-edom y todo lo que le pertenece a él por el arca de Dios. Tienen que decir de ti y de mí, ¿sabes por qué lo bendijeron tanto? Gracias a Jesús. Él te dirá que es por Jesús. ¡Amén! El mundo tal vez no conoce a Jesús. Ni cree en él. Pero ellos dicen, ¡ah, su Dios lo bendijo! Un hombre, cuando Diel Moody estaba predicando, era un conocido ateo. Él no creía en Dios. Olvidé si era ateo o no era creyente. Era muy conocido en su círculo de negocios. Y terminó yendo a las reuniones de Diel Moody. Y uno de sus colegas dijo, oye, no sabía que eras creyente. Y él dijo, no lo soy. Y entonces, ¿por qué fuiste a las reuniones evangélicas de Diel Moody? Él dijo, es porque él sí. Él cree. ¿Amén? El mundo está buscando la verdad. Y cuando alguien la cree, resuena en su espíritu. ¿Entienden? Así que no teman compartir el evangelio con sus amigos. Resonará en su espíritu. Pueden argumentar en su cabeza, pero sus corazones no pueden resistir la verdad. La verdad resuena. La verdad resuena. No vayan por su cabeza, vayan por su corazón. Hablen la verdad. No sabes qué más decir. Solo digan, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su hijo unigénito. No sé nada de eso. No puedo razonarlo. Todo lo que sé es que una vez estuve ciego y ahora veo y Dios te ama. Dios dio a su hijo. Esas palabras son las que Dios usará para hablarle. ¿Amén? Ok. David fue por el arca de Dios. Y David se puso un poco celoso. Eso pasará en los últimos días. Las bendiciones de Dios pondrán celosa a la gente. Ellos quieren lo mismo. David dijo, bueno, si puede bendecirlo a él y a su casa, voy a traerla a mi patio trasero. No dijo patio, pero sí a la ciudad de David. ¿Cierto? David fue por el arca de Dios a la casa de Obede Domi y la llevó a la ciudad de David con gusto. Y así fue. Apenas habían avanzado seis pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Él sacrificó a los bueyes y las ovejas engordadas. Apenas seis pasos y sacrificó a los bueyes. Sabemos que fueron siete toros y siete terneros. Les voy a mostrar eso. Escuchen. Por años le pregunté a Dios, ¿cuál es el secreto de Obede Domi? ¿Por qué él fue tan bendecido? No lo encuentro en el pasaje. Solo dice bendecido. Pero ¿cuál es su secreto? ¿Cómo pudo él con el arca? ¿Cómo supo qué hacer con el arca? Y Dios me respondió de dos maneras. Y ya compartí eso en mi predicación, el secreto de Obede Domi. Y lo he tenido por muchos años. Está incluso en mi libro, Destinados para Reinar. Obede Domi. No encuentras el secreto, pero también está en su nombre. Lo primero es su nombre. Obed significa servir. Edom significa Edom. ¿Recuerdan el nombre Edom? Edom significa rojo. Los Edomitas. Edom también es sangre. Cuando hablaban de la sangre de las uvas, decían Edom. Edom es servir la sangre. Un nombre que sirve la sangre. Cuando David llevó el arca, no había sangre. Solo había alabanza y adoración. Estoy de acuerdo con la alabanza y la adoración. Me encanta, pero sin el derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. ¿Cierto? Otra prueba es el tiempo. Cuando David vino por ella. Cuando los que cargaban el arca del Señor habían avanzado seis pasos, sacrificaron los bueyes y las ovejas engordadas. Algunas personas dicen que seis pasos es todo el camino de la casa de Obede Doma a la ciudad de David en Jerusalén. ¿Saben qué tan lejos está? A doce millas. Doce millas. O a 19.3 kilómetros. Así de lejos. Y algunas personas dicen que cada seis pasos él sacrificaba. Lo que sea, David comenzó a sacrificar en el versículo 13. Cuando habían avanzado seis pasos, sacrificó un toro y un ternero engordado. Vamos a 1 Crónicas 15. La misma historia. David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto del Señor de casa de Obede Doma con alegría. Y fue entonces cuando Dios, escuchen con alegría y ayudando Dios a los levitas que llevaran el arca del pacto del Señor, sacrificaron siete novillos y siete carneros. ¿Qué hizo que ahora David tuviera la revelación de ofrecer siete novillos y siete carneros? Porque lo aprendió de Obede Doma, el hombre que sirvió la sangre. En su nombre les da la clave de la forma en que debía manejar el arca. Es que la honró con la sangre del sacrificio. Obede Doma debió haber sacrificado un buey y aunque él era pobre, intentó lo mejor que pudo. El más pobre podía llevar una paloma o un pichón. Me gusta verlo así. Él era muy pobre cuando comenzó. Según Josefo, él llevó mucha comida. No hay sangre, pero aún hay una ofrenda. Se llama una ofrenda de comida. Los más pobres llevaban un pichón. Y eso era fácil de atrapar en Israel. Incluso los niños podían atraparlo. Ellos atraparon un pichón y el pichón tiene algo de sangre. No mucha. No es mucha sangre, pero sí tiene un poco. Y Dios lo prosperó. Luego él llevó un carnero. Él llevó una oveja. Luego llevó un buey. Cada día había un sacrificio y se volvía más y más rico. En otras palabras, entre más grande es tu revelación de Jesús, traes ofrendas de tamaño de buey. Entre más pequeña es tu revelación de Jesús, traes algo a veces sin sangre. Solo harina. Pero sigue siendo una ofrenda. O a veces era solo un pequeño pichón que mataba, derramaba su sangre y eso era todo. Pero un buey tiene mucha sangre. Es mucha sangre. En otras palabras, las personas con una mayor revelación de la sangre de Jesús ofrecen lo mejor. Son las más bendecidas. Debo decirlo así. Los que eran ricos en esos días ofrecían tamaño buey. Hoy es al revés. Cuando tienes una revelación tamaño buey de la sangre, tienes riqueza. Claro, es riqueza espiritual, que se traduce a otras cosas naturales que Dios ha prometido en su palabra. ¿Están escuchando? Les estoy dando el camino directo secreto. Me tomó mucho tiempo. Obededón. Cansado de leer comentarios. Ellos no tienen comentarios. Máximo te dicen como Josefo, como fue bendecido. Pero nadie nos dijo o me dijo, nunca oí ningún sermón que predicara sobre Obededón. Esto vino directo de Dios. Y se los estoy dando gratis porque quiero dejarlos ir rápido. Intento terminar la serie sobre comunión hoy, pero... ¿Eso lo confirma? El hecho de que David o yo, como Obededón, lo hizo. David trajo siete carneros y siete toros. ¡Siete toros! ¡Siete carneros! Es mucha sangre. ¡Sangre por todos lados! No es que necesites sacrificar. Solo que, si estás enfermo... No lo hagas una vez. Hazlo de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, como si hubiera sangre en todos lados. Ahora no bebes para hacer que pase. Bebes para celebrar qué está pasando. Tienes una revelación tamaño buey, amigo. No tienes una tamaño pichón. Puedes ver a nuestro amigo día a día. Harina. Al día siguiente, harina. Al día siguiente, un pichón comienza a volar. Pichón. Lo siguiente fue que alguien le dio un cordero. ¡Vaya! Y luego Dios comenzó a prosperarlo. Comenzó a prosperarlo. Y David dijo, ese es el secreto. Chicos, no vayan más allá de seis pasos. Seis pasos en hebreo. No avancen más de seis. El séptimo paso. Debe haber la ofrenda de siete toros y siete carneros. Y algunos creen que él hizo los 19.3 kilómetros de humo todo el camino hasta la ciudad de David. ¡Qué apreciación de la sangre! Ese es el secreto de Obededón. Ahora, ¿cómo bendijo Dios a Obededón? Por cierto, Obededón se quedó en su casa. No, Obededón dijo, oye, ustedes se van, yo también me voy. Y se volvió el portero del arca. Antes de llegar a él para cerrar, quiero mostrarles algo en el versículo 26. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca. Dios ayudó a los levitas a llevar el arca. Es la primera vez que vemos a los levitas cargando la hora. Lo hicieron de la manera correcta. Antes, en este capítulo, David dice, no lo hicimos a la manera de Dios, no cumplimos el orden adecuado. Y el orden es, Dios dice que los levitas deben cargarla en sus hombros. Debemos cargar a Jesús, como después de que Pele anotó el gol y fue una agravación muy famosa, lo cargaron. ¿Recuerdan eso? Así debemos hacer con Jesús. Cargar el arca. Levantarlo alto, vamos. Levantarlo alto y todos los enemigos se esparcirán. Levanta a Jesús alto, amén. Y Dios ama que su pueblo lo haga, no el buey. No una carreta. No un sistema del mundo. Amén. En lo natural, ¿crees que la carreta de bueyes es más fuerte? Porque te diré esto. ¿Por qué dice que Dios ayudó a los levitas? ¿Por qué dice que Dios ayudó? ¿De qué manera ayudó Dios a los levitas? ¿Cómo? Porque si estudias el peso del arca, el oro, solamente el oro, muéstrales el arca de nuevo. ¿Saben qué tan pesada es? Aquí tenemos una que hicimos. No basada en el peso. No pudimos. Incluso esa. El oro no es real. Es tan pesada. Necesitamos muchos ayudantes y rodadores. Y ni siquiera es el peso exacto. ¿Saben qué tan pesada es? Doscientas ochenta y ocho libras. Ciento treinta y un kilos. Cuatro personas la cargaron. Por casi veinte kilómetros. Les diré qué pasó. La Biblia dice, y vuelvan al pasaje, Dios ayudó a los levitas. Dios ayudó a los levitas. En otras palabras, cuando los levitas la pusieron en sus hombros, ella cargaba a los levitas. Vengan a mí todos los que están cargados, dijo Jesús. Lleven mi yugo. Vengan a mí y yo les daré descanso. Lleven mi yugo y los haré descansar. Debes encontrar descanso. En lugar de que ellos cargaran el arca, el arca los cargaba a ellos. Se sintieron ligeros. Se sintieron ligeros. Dios ayudó a los levitas. ¡Wow! Hazlo a la manera de Dios. Pastor Prince, hablando en lo natural, ya entendí esto. Es un toro fuerte. Si tienen buenas ruedas, pueden cargarla. 131 kilos. Pueden. Eso es razonamiento humano. Pero si la pones sobre los hombros de ellos, en el ejército, y corremos con una camilla, y quieren que corramos kilómetros, parece que los kilómetros y la camilla en los hombros. Tengo hombros huesudos. ¿Saben? Les diré, ¿cuánto más pesa esto? Pero Dios los ayudó. Cualquier cosa que Dios te diga que hagas, no lo hagas a la manera del mundo. Aunque la manera del mundo tenga rodillos y todo ese tipo de cosas, hazlo a la manera de Dios. Y en el momento en que lo toques, obedece a Dios, da el primer paso y Dios te ayudará. Es como dirección asistida. En esos días no había dirección asistida. Giraba así. ¿Cierto? Pero ahora decides moverte aquí. El poder te lleva. La dirección asistida. En el momento en que obedeces a Dios, Dios te ayuda. Ahora, Pastor Prince, no puedo orar por los enfermos. Tú partes sin poner manos. Estas son manos. Ponlas. Dios no dijo, tú provees la sanidad. La provisión viene de Él. ¿Amén? Solo haz la primera parte. Dios hace el resto. Vamos, vamos. Muy bien. Pastor Prince, no tengo tiempo. No tengo tiempo de servir a Dios en la iglesia. El domingo es muy preciado para nosotros. Lo haces de la manera natural. Pero los que sirven al Señor encuentran que Dios les da más tiempo. Dios les da más energía. En el momento en que obedecen a Dios, ¡Bang! La provisión llega. Dios ayudará. Si dices, Dios ayuda al hermano John. Dios ayuda al hermano Richard. Dios ayuda a esta persona. Dios ayuda a aquella persona. Lo he visto yo mismo. Sé de personas cuya presión sanguínea siempre está alta los otros días. El domingo está a lo más bajo. Casi con hipotensión. Incluso más baja. No puedo explicarlo. Era el día más pesado para ellos y aún así bajaba. Explíquenme eso. A veces tu inactividad causa más problemas. Cuando David se quedó en casa, cuando los reyes iban a la batalla, hubo un problema. Él cayó en pecado. Haz lo que Dios te dice que hagas. La energía, la fuerza estará ahí. Dios te mantendrá fuerte. Dios te mantendrá joven. ¿Puedo oír un buen amén? Bueno, vamos a terminar. Por cierto, el versículo veintitantos. Tengo otra revelación, pero no hay tiempo. Vamos ahora. Estoy hablando sobre el efod del hino, pero no importa. La trajeron hasta aquí. Está bien. Todos vengan al servicio de media semana. Tal vez la próxima vez lo tengan. ¿Lo quieren todos? No. Vamos a terminar con la bendición Obededón. Primero. Primera de Crónicas 26. Muy bien. Los dejaré ir pronto. Además, los hijos. Estas son las bendiciones. Miren, los hijos de Obededón. Semaías, el primogénito. Josabá, del segundo. Él fue un chico malo. Joá, el tercero. El cuarto, Sacar. El quinto, Natanael. El sexto, Amiel. El séptimo, Isaacar. El octavo, Peultai. Porque Dios había bendecido. A Obededón. Ahora, tener ocho hijos no significa que Dios te bendijo, ¿cierto? Pero miren esto. También de Semaías, el primogénito, en el versículo 4, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres. Porque eran varones valerosos y esforzados. Incluso los nietos. Bajen. Los hijos de Semaías, Otni, Rafael, Obed, Elzabad, otro chico malo, y sus hermanos, hombres esforzados. Así mismo, Elihu y Semaías, todos estos de los hijos de Obededón, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 62 de Obededón. No hay bendición más grande que las bendiciones familiares. Los doctores te dicen, solo tienes tres meses de vida. No vas a comenzar a pensar, es mejor que vaya y cierre ese trato. Es mejor que vaya y cierre ese trato. Es mejor que vaya a esa entrevista de trabajo. No. Quieres pasar tiempo con tu familia, tus seres queridos. No hay más grande bendición. Sí, se volvió rico. Pero miren esto, Dios lo bendijo y a su casa. Y hombres de valor. Nada nos emociona más que nuestros hijos sirvan a Dios. Pueden enviarlos a las mejores universidades y esas cosas, pero si los pierden, los pierden. Mi tiempo se acabó. Denle alabanza a Él. Gracias, Jesús. ¡Aleluya! Escuchen, iglesia, escuchen. La tarea de cargar a Jesús en tus hombros es muy pesada para que cualquiera la lleve. Incluso nosotros colectivamente la gloria de Jesús es tan pesada y ninguno de nosotros podemos levantarlo adecuadamente a menos de que Dios nos ayude. Pero recuerden esto, Dios quiere que glorifiquemos a Jesús en nuestras familias, en nuestras carreras, en nuestros ministerios, sobre todo en nuestras vidas personales. Dios quiere. No vivas un estilo de vida que lo deshonra. No hagas eso. Si sabes que ahora estás en una relación que no deberías estar, para. Si sabes que estás haciendo algo que tu propia conciencia te condena, para. Hay perdón en la sangre. ¿Amén? Hay reconciliación en la sangre. No vivas una vida que no lo glorifica. Vive una vida que glorifica a Jesús. Deja a un lado niñerías y vamos a madurar. Vamos a crecer. Vamos a tener una pasión para vivir la vida con un propósito. Ver a Jesús glorificado y a su iglesia grandemente edificada. Edifiquen. ¿Amén? Y les diré, todos los recursos del cielo los respaldarán. Los respaldarán. Amén. Inclinen la cabeza, cierren los ojos en todo el lugar. Si quieres que este mismo Jesús del que hemos estado hablando sea tu Salvador y Señor personal. Si crees que murió en la cruz por tus pecados y se llevó el juicio y el castigo, y crees que Dios lo resucitó de los muertos y Él sigue vivo hoy a la diestra del Padre y Él quiere darte vida, repite esta oración conmigo ahora. Di, Padre Celestial, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y por tu perfecta bondad y tu gran amor lo enviaste a morir en mi lugar. Él murió en la cruz por todos mis pecados. Él llevó mi juicio y murió en vez de mí. Tú lo resucitaste de los muertos. Jesucristo es mi Señor y Salvador. Y creo que todos mis pecados, todos mis pecados, fueron perdonados. Gracias, Padre, que puedo venir a tu presencia cuando sea. La sangre nos ha reconciliado. Eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Gracias, Padre. Soy muy bendecido en el nombre de Jesús. Y todas las personas digan, Amén. ¿Han sido bendecidos? No sé ustedes, pero yo soy un hombre bendecido. Gloria a Dios. Levante las manos en todo lugar. Padre en el cielo, en el nombre del Señor Jesucristo, salpico la sangre de Jesús en cada persona que está escuchando. Señor, ahora, donde sea que estén, Padre, en cualquier locación que estén viendo esto ahora, salpico la sangre de Jesucristo sobre ellos, sobre sus hijos, sobre su matrimonio, sobre sus posesiones, y sobre cada cosa que tengan, Señor. Que se diga de ellos que son bendecidos y su casa también. El Señor los ha bendecido por el arca, por Jesús. Que sus vidas sean un testimonio, Padre. Oro en el nombre de Jesús y que toda esta semana te agradecemos que los protejas de cualquier daño, del terror, del trauma, de la enfermedad, de las tragedias, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por la sangre de Jesús. Gracias por la sangre de Jesús. Gracias por la sangre de Jesús. Es en el nombre de Jesús que todas las personas digan amén. Dios te bendiga. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.